¡Hey buena gente! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Quest XI. En este vídeo vamos a enseñar dónde están las 5 dianas de la región de Dundrasil para la misión secundaria de romper todas las dianas. Así que bueno, estamos aquí justamente en la salida de Octagonia y desde ahí lo que vamos a hacer es avanzar recto por el único camino posible hasta que vamos a llegar a una bifurcación y en la bifurcación vamos a tomar el lado izquierdo y vamos a seguir avanzando hasta llegar hasta el otro lado de esta parte de tierra por decirlo así y a la izquierda arriba entre unas roquitas va a estar la primera dianas y tras romperla vamos a darnos un buen paseo hasta el lado sur oeste donde está esa sección alargada del mapa. Así que nada, vamos a darnos como digo todo el paseíto en caballo mejor por eso estoy usando caballo en este ya que es largo y una vez lleguemos al sitio vamos a ir a mano derecha nada más llegar y vamos a ir como a este pico pero antes mirando para atrás en uno de los árboles va a estar esa diana. Así que nada, la rompéis y después de romperla simplemente vais a ir justamente hacia el otro lado y vais a ver un edificio en ruinas y justamente desde la entrada una vez bajemos del caballo veremos la diana así que la golpeamos. Tras eso vamos a ir a la ruina de Dundrasil que es ese círculo que veis en el mapa que está bajo el campamento así que nada, vais para allá, entráis y una vez dentro va a estar simplemente a la derecha en este edificio en ruinas tendréis que bajar, entrar y a la izquierda tendréis la diana la golpeáis y la última ya que nos queda se encuentra en la parte sureste suroeste, perdón, del mapa justo en el extremo tras cruzar este puente a la izquierda y como digo está justo en el extremo en el filito del sur aquí así que entre estas rocas vais para allá y la veréis, la rompéis y lo de siempre, ya solo nos queda ir al campamento para hablar con el duende que nos da nuestro premio que son 4 simientes de defensa y conseguir el título por limpiar toda la diana de dominador drasileño así que nada gente, como siempre espero que este vídeo os haya servido para localizar todas las dianas de esta región si es así ya sabéis que podéis apoyar con un like y suscribiéndoos en caso de que no lo estoy ya también recordad que en la descripción como siempre tenéis mi twitter y varios links por si queréis apoyar al canal eso es todo, hasta la próxima